Y al cierre de una semana llena de información tanto en los mercados estadounidenses como mexicanos, los inversionistas de ambos lados de la frontera estuvieron pendientes del desempeño de las empresas y sectores más afectados por la volatilidad, así como de las declaraciones relacionadas con el nuevo aeropuerto internacional de México. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Almadelia García, CEO de iSans Club de Inversionistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alma, Susana. Hola, buenas tardes a todos. Amin, tras una semana de estar en el ojo del huracán por la supuesta recompra masiva de acciones anunciada por su fundador, el precio de la acción de la compañía de autos eléctricos Tesla tuvo hoy otro día negro, tras perder más de 8% en ciertos momentos de la sesión. ¿A qué crees que se debió este nuevo hundimiento? Bueno, de hecho, como bien mencionas y como ya han platicado anteriormente aquí en tu programa, de una semana para acá la cotización de Tesla ha sido toda una novela donde la moraleja pareciera ser que no debes de intentar engañar al mercado, aun cuando seas alguien tan inteligente como supuestamente Elon Musk. Bueno, ya se ha comentado varias veces que todo esto vino a partir de un tuit en el que él dijo que pensaba hacer una recompra masiva de acciones a 420 dólares cada una, y pues obviamente provocó una subida inmediata de 11% en el precio de la acción, porque pues el mismo dueño de la empresa te está diciendo que si lo compras ahorita, él te lo va a recomprar 20% más caro después. El problema es que a partir de ahí se ha sabido que pues esta declaración tuvo muchos ángulos más o menos tramposos, y a partir de ahí todo ha sido para abajo, ¿no? En primer lugar, él aseguraba que el fondeo ya estaba asegurado, y la realidad es que apenas ha tenido algunos acercamientos con un fondo de inversión de Arabia Saudita que ha mostrado interés, pero que no han llegado todavía a nada claro. También la Junta de Accionistas de Tesla afirmó mediante una filtración que a ellos ni siquiera les preguntaron, y que en caso de que les preguntaran, es muy probable que votarán en contra. También está por ahí el hecho, de hecho Musk lo dijo hace un par de días en una entrevista medio a forma de disculpa, que lleva varias semanas presionado por lo de Tesla y que ha estado tomando medicina para poder dormir, y que bueno, en una de esas él ni siquiera se enteró bien a bien de lo que había escrito en este tuit, que además ha provocado que el regulador en Estados Unidos, la SEC, ya le haya puesto un citatorio, y probablemente una posible investigación por manipulación de mercado. Porque bueno, para términos objetivos, lo que hizo este tuit fue reventar las posiciones de quienes tenían ventas en corto, y contra quienes Musk tiene una animadversión pública, y a quienes ya les ha dicho que por estar poniendo cortos contra su acción, es que Tesla no ha podido generar lo que quisiera. Entonces, bueno, todo esto, además de los malos resultados financieros de la compañía, nos hacen pensar que Tesla es una compra, pero totalmente especulativa, con un precio objetivo de $350, y únicamente adecuada para aquellos clientes que tengan un perfil de riesgo-rendimiento muy elevado. Bien, Alma, por otro lado, desde hace ya algunos años, el sector de la vivienda y la construcción se ha mostrado en lo general como un índice que confirma o no el crecimiento económico de México. En este contexto, ¿cuál ha sido el desempeño reciente de la industria, y qué se espera en los próximos meses? Efectivamente, el sector vivienda y construcción es un índice que nos confirma o no el crecimiento de México, y esto se debe a que representa el 11% del PIB nacional, o sea, es un muy buen porcentaje. De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del sector de la construcción, Sesco, Durante el primer semestre de 2018, la actividad productiva de la industria de la construcción registró un crecimiento anualizado del 2%. Este resultado fue consecuencia de un incremento 3.4% en la actividad del subsector edificación, obra privada, pero también del vigoroso crecimiento que se presentó en lo que es el subsector trabajos especializados, que es del 6.7%. Pareciera como que es mucho, pero hay que analizarlo un poquito, y cuando entramos a profundidad, vemos que esto se debe a las labores de reconstrucción por el temblor de hace prácticamente ya un año. Cuando vamos al subsector edificación, perdón, obra privada, ha basado su crecimiento en la construcción inmobiliaria y residencial, para estratos medios y altos, de oficinas y usos mixtos, así como el crecimiento de la infraestructura comercial, de servicios, hotelería y turística. Y como podemos ver, pues todo lo que es la residencia de, digamos, de interés medio, no está presente. Entonces ahí nos está dando como una alerta de que algo pudiera pasar. Sin embargo, cuando analizamos el subsector obras de ingeniería civil, obra pública, se observa una contracción del 4.9% durante el primer semestre de 2018. Con este resultado, las obras de ingeniería civil, es decir, la obra pública, registran ya 27 meses consecutivos de caídas en su producción. Lo anterior confirma que la obra pública, pues está muy frenada, está muy contenida, y al parecer seguida, sí. Simplemente el día de hoy, pues el nuevo gobierno, pues ya nos dijo que vamos a tener que esperar qué sucede con el aeropuerto. Y obviamente esto frena muchísimo las inversiones y también las características que pudiéramos tener en este sector. Al analizar las gráficas de desempeño de los índices de construcción y hábitat, confirmamos que el sismo trajo una contracción para después, pues, impulsarlo con la reconstrucción. Pero esto es lo único que ha dado ese impulso. Por eso es que creemos que el crecimiento económico de México, pues se va a contener todavía durante el rezo del 2018, probablemente el 2019 y hasta el 2020 se vea una mejora significativa. Obviamente vamos a depender mucho también de lo que suceda con el nuevo aeropuerto. Claro. Pues a mí, tras meses de incertidumbre precisamente en lo referente a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, esta mañana se dieron a conocer los lineamientos que guiarán la decisión final al respecto, como ya lo platicábamos hace unos momentos. ¿Hubo alguna reacción en las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, de hecho, como mencionaron en el segmento anterior, gran parte de lo que vayamos a ver para adelante tiene mucho que ver con los aspectos técnicos de la decisión y, bueno, ahí sí no podemos opinar mucho. En aeronáutica no tenemos ni siquiera las nociones más básicas. Pero, bueno, en finanzas que sí les sabemos un poquito más, pareciera que el mercado sí tuvo un efecto asociado a esta conferencia, pero fue transitorio y muy probablemente ya estaba descontado. El mejor ejemplo de esto son los bonos de deuda que ya se emitieron para la construcción de este aeropuerto y que su precio no se desfondó, de hecho, casi no se movió. Aunque habría que esperar algunos días porque la cotización de los bonos tiende a ser un poco más lenta que la de las acciones. Pero, bueno, hasta el momento no parecen mostrar ningún problema, más allá del hecho de que cotizan bajo par, es decir, que están pagando un sobrepremio, en este caso de 5%, además de los intereses que generan, por el riesgo asociado a cualquier cosa que pudiera pasar con el aeropuerto. Respecto de las acciones, es importante notar que tanto los sectores aeronáutico como infraestructura ya traen una tendencia definida, lo que hace un poco más difícil hablar de una causalidad directa. Pero si acercamos las gráficas a un nivel muy, muy, muy puntilloso, de hecho, de 5 minutos, sí podemos ver que hubo una caída en el caso de Azur en las horas y en los minutos anteriores a que empezara esta conferencia y durante la conferencia. Y, de hecho, Azur cerró la jornada como una de las grandes perdedoras del día de hoy. Ese fue el mismo caso del grupo aeropuerto del Pacífico, bueno, de su acción, y en mucha menor medida también de OMA, que es el encargado de los aeropuertos del Centro Norte. Otra emisora que llamó mucho la atención fue Grupo Carso, que ya habíamos identificado desde hacía más de un año como una de las potenciales ganadoras en caso de la construcción del aeropuerto. De hecho, le asignamos en aquel entonces un precio objetivo de 90 pesos por acción. Y, bueno, efectivamente, hoy empezó a subir justo en el momento en el que empezó esta conferencia, lo cual nos hace pensar que el mercado sí está descontando en alguna medida una licitación privada que podría beneficiar a esta empresa propiedad de Carlos Slim. Bien, finalmente, Alma, hace unos días parecía que las constructoras de vivienda en Francia mostraban una recuperación. Sin embargo, el día de hoy, esas señales se han frenado. ¿Qué está pasando con este sector por allá? Pues, como lo comenté anteriormente, es un sector que, aunque ha crecido, no ha tenido el crecimiento esperado, ya que la parte más importante, la que ha aportado más al sector, ha sido la reconstrucción por el sismo. Además, este sector aparentemente no ha reconocido algunos cambios significativos en el mercado y que han afectado a las desarrolladoras de vivienda y que es importante hacer notar. Lo primero es la comercialización de vivienda usada tocó su nivel más alto en los últimos cinco años durante este primer semestre. La comercialización de vivienda nueva registró su peor nivel desde 2013, así que aquí hay una situación que está cambiando. En el mismo periodo del 2018, las casas vendidas sumaron 149.370. Esto representa una caída del 28.23% con respecto a hace cinco años. En comparación con el 2017, la disminución fue de 12.1%. Y entre las entidades que más presentaron caídas que fueron las más fuertes fue Nayarit, con un 46.9%, Sonora con un 29.2%, Ciudad de México con un 25.2% y Jalisco con un 24.9%. Podemos suscribir que las viviendas usadas están siendo más atractivas a las viviendas nuevas y que el ritmo de compra de vivienda actualmente está siendo mucho menor que en el 2017, en especial en dos entidades claves para México, como es la Ciudad de México y Jalisco. Cuando vamos al desempeño de las vivienderas, como han dado en llamarlas ahora, en su precio de acción observado durante estos dos últimos años, pues tienen una tendencia bajista muy pronunciada y que la aparente recuperación de algunas es apenas un pequeño repunte en la pérdida del valor del mercado que han tenido. Vemos a Zare, que viene de un valor de hace dos años de 0.172% y ahora cotiza en 0.042%. Eso representa una pérdida del 75% en dos años. De Urbi, del 27.27 pesos por acción a 3.87. Tiene una caída del 86%. Omex, 1.98 hace dos años, hoy 0.192. Pérdida de valor de 90%. Ara, valía 7 pesos hace dos años y hoy 6.28. Un 10% de pérdida de valor. Adicionalmente, los resultados del segundo trimestre muestran que las viviendas aún no han mostrado resultados, las vivienderas, perdón, no han mostrado resultados satisfactorios ni en su margen operativo ni en su apalancamiento. E incluso para algunos de los ingresos han sido menores a lo que han tenido en el año anterior. La que mejor resultado ha tenido es Ara. Es Ara. Sin embargo, su margen operativo en este último trimestre decreció de forma significativa. En Naisans consideramos que la aparente recuperación es debida a proyecciones que aún no tienen un fundamento sólido para ser consideradas como una recuperación. Así que, por el momento, recomendamos mantener bajo observación a las vivienderas hasta que muestran resultados financieros sólidos y, sobre todo, un ajuste a su estrategia de acuerdo a las nuevas condiciones que está presentando el mercado. Bien, pues gracias por el análisis de hoy. Amin Vera, analista económico en jefe de BWC y Almadelia García, CEO de Aysans, Club de Inversionistas. Buen fin de semana. Igualmente, Susana. Alma, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Y este viernes, el peso logró ganar terreno frente al dólar impulsado por el optimismo sobre las negociaciones del Telecán. Al inicio de la jornada, el dólar cotizaba en 18 pesos con 98 centavos. Durante el día, la...